¿Qué tal? Bienvenidos a este otro vídeo donde vamos a ver algo muy interesante que es cómo detectar un valor dentro de una gráfica y que cambia automáticamente. Miren, aquí lo que tengo detectado es el máximo de todos estos valores. Si yo cambio el 85.000, le pongo 20.000, le doy Enter, detecta que el máximo es ahora este empleado 4 y me lo cambia de color en la gráfica. Entonces resulta muy interesante porque detectamos rápidamente el valor en la gráfica y en nuestros datos. También podríamos ponerle formatos condicionales si quisiéramos, pero la idea de este vídeo es ver cómo hacemos esto. Entonces vamos a eliminar esto, también vamos a eliminar esta fórmula de máximo para que vean cómo se realiza esta operación. Ok, tenemos esta información que no tiene absolutamente nada y lo primero que voy a hacer es desarrollar mi fórmula. Mi fórmula va a ser una condicional si, que le voy a decir, oye, esta celda es igual al máximo de esta lista que tengo aquí, lo voy a fijar con f4. Si es igual, si este es el máximo de esta lista, entonces pon esta celda, el valor de esta celda en la celda C2. Si no, no pongas nada. Enter. Oh, no hombre, ¿qué puse? MSCMSX es max. Disculpen ustedes, ahí está. Me ubico, lo copio. Y ahora ya me está detectando el valor máximo de esta serie. Si yo aquí le pongo 50.000 y le doy Enter, detecta que este es el máximo de esta lista y lo pone en la celda del lado derecho. Ahora, vamos a crear nuestra gráfica. Voy a hacer un poco más chica los datos, voy a seleccionar todos los datos incluyendo los títulos y las etiquetas del lado izquierdo y voy a insertar una gráfica la más sencilla, la de barras. Aquí está. Entonces ya tenemos nuestra gráfica y como tiene dos series, pues nos crea dos series de datos. Esta es la gráfica del máximo, nada más que todos los valores tienen cero. Y si yo cambio, por ejemplo, este dato, ahora 60, lo que va a hacer es, va a crear esta gráfica del lado derecho de los 60.000, porque todos los demás tienen cero. Ahora, aquí el truco nada más es en que vamos a encimar esta gráfica sobre la otra, perdón, esta serie sobre la otra. ¿Cómo hacemos eso? Le voy a dar doble clic a esta serie y me aparece aquí nuestro panel para que podamos controlar esto. Voy a seleccionar mi serie que es de máximo y voy a asegurarme que esté seleccionada la serie de máximo. Le voy a dar un clic aquí y le voy a decir serie máximo para que me seleccione todas, todas las series, aunque no se vean. Y le voy a decir, oye, primero vamos a cambiarle un color, no me gusta este enaranjado, vamos a ponerle un color de relleno, no sé, tal vez un verde, perdón que no se vea en la pantalla, pero voy a seleccionar aquí el verde. Bueno, voy a seleccionar otro verde, pues, este verde. No, no se ve bien. Ok, vamos a seleccionar entonces un verde menos fuerte, así, ya se distingue. Y ahora sí, me voy a mover aquí a la serie de datos y tenemos estos dos parámetros que dice superposición de series y tiene un número negativo. Esto es lo que me está dando el espacio entre estos dos. Si yo le pongo 100% positivo, le doy a enter, se traslapan, que eso es lo que estamos buscando, que una serie esté encima de la otra. Y el ancho del rango, el ancho del rango lo voy a reducir a un 30% más o menos, para que se vean más anchas las barras. Es decir, estoy reduciendo este ancho del espacio entre una y otra barra. Y ahora, voy a cerrar este panel ya y vamos a agregarle, ¿qué les parece? Voy a seleccionar esta serie. Aparentemente está seleccionado también esta, pero recuerden, está encima de la otra, no está seleccionada. Y le voy a decir, voy a traer las etiquetas de los datos. Ok, ya podemos borrar esta, ya no me sirve para tener más cancha. También podría borrar estas líneas, no me preocupa mucho para que sea mejor. Voy a acercar un poco este. Y ahora sí, si yo aquí le pongo, por ejemplo, 65.000, le doy a enter, presto. No sé, nos ilumina aparentemente de color verde, la más alta, pero lo que está haciendo es que pone la serie en verde, que es esta serie que tenemos aquí. ¿Y en qué radica que haya puesto esta barra encima de la otra? Bueno, si yo selecciono esta, mi gráfica, le doy botón derecho y le digo seleccionar datos, radica en esto. La que está, la primera, es la que está abajo de la segunda, hagan de cuenta que son capas. Si yo paso esta para arriba, la arrastro y le digo súbela, no la arrastro y le doy a aceptar. Vean cómo ya no se ve, porque quedó abajo de esta serie. Entonces, así está determinado el orden de cuál va a ir atrás o cuál va a ir adelante. Hasta la voy a volver a bajar para que se vea, le va a dar a aceptar. Y ahí está, listo. Y se ve muy dinámico esto, y se ve bastante bien para detectar algún valor que ustedes quieran. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Comenten, dejen comentarios aquí abajo del video. Corran la voz. Nos vemos en el siguiente.